La razón por la que estoy aquí en esta ocasión es porque me lancé a conocer el nuevo Razer 40 Ultra de Motorola. Esta es la nueva generación del teléfono plegable de la marca que viene con mejoras bastante interesantes tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional. Ahora la pantalla externa es mucho más grande lo cual hace que el teléfono se vea mucho más atractivo. Así que quédate hasta el final del video para que te pueda contar todos los detalles de este nuevo lanzamiento que por supuesto estará llegando a México y a varios países de Latinoamérica. Soy Charlie Pee, ¡comenzamos! El teléfono va a lanzarse en dos colores diferentes, este negro y uno también en magenta que está hecho en colaboración con Pantone. Si nos enfocamos por ejemplo en el modelo en color negro, si se pueden dar cuenta el acabado en la parte trasera es prácticamente igual al del nuevo Motorola Edge 40 Pro que es el teléfono de gama premium que tiene la marca. Entonces en un aspecto de diseño es como darle continuidad a esta parte de diseño de gama alta en el teléfono. Por supuesto destaca el logo de la marca y aquí el símbolo de Razer. Si se dan cuenta cuando está cerrado completamente no tenemos un gap en la parte de la bisagra. O sea, el teléfono cierra por completo. El teléfono es más delgado que las primeras versiones de Razer que se lanzaron al mercado y la verdad es que es bastante ligero, me gusta muchísimo. Cerrado tenemos dos cámaras aquí en la parte de afuera. En uno de sus laterales tenemos el sensor de huellas que también está justo en el botón donde se desbloquea el teléfono o se enciende. Y también los controles de volumen. Del otro lado solamente tenemos la ranura para las tarjetas nano SIM. Y por supuesto como la mayoría de los teléfonos de gama alta el almacenamiento se limita pues al almacenamiento interno. Es decir, no se puede ampliar a través de micro SD. Me late que ahora es un teléfono mucho más bonito y también más resistente. Ya soporta salpicaduras para evitar accidentes. Pero definitivamente lo que más llama la atención en esta nueva generación es la parte frontal. Ya que además de que se ve brillante y elegante tenemos un display considerablemente más grande que en generaciones anteriores. Esta pantalla es de 3.6 pulgadas con resolución de 1056 x 1066 pixeles. Se trata de una pantalla AMOLED con HDR10+. Por lo cual la verdad la visualización de contenido aquí es súper bonita. Yo puedo interactuar con algunas de estas aplicaciones que por ejemplo me abren la aplicación de teléfono. También por ejemplo calendario, aplicaciones de la cámara, de mapas, de mensajes, la videograbadora. A diferencia de otros teléfonos que la interacción con las aplicaciones en la pantalla cerrada se limitan a las que pues como tal la marca vamos a decir Samsung u Oppo te limitan. En este caso pues hay como más libertad. Varias de las aplicaciones que instales en el teléfono y que puedes utilizar con la pantalla abierta también las puedes utilizar con la pantalla cerrada. Este tipo de pantalla hace que no solamente las notificaciones se vean bonitas sino por ejemplo cuando estás tomando una fotografía con el teléfono cerrado toda la imagen de la cámara aparece en la parte frontal para que puedas tener una previsualización tanto del video como de la fotografía y que de esta forma sea muchísimo más fácil obtener el resultado que quieres. Afortunadamente no es cualquier tipo de cristal, se trata de un Corning Gorilla Glass Victus con lo cual evitamos que pueda llegar a rayarse si de pronto está en constante roce con monedas, con llaves o con cualquier cosa en donde lo guardes. Conforme más pueda irlo utilizando más les voy a poder ir platicando de qué tanta interacción puedes tener con esta pantalla externa, qué tipo de notificaciones se pueden responder desde aquí o qué tipo de widgets también se pueden añadir. Miren aquí tengo al hermano mayor y al hermano menor, si no han visto el video del Razer 40 pues vayan a verlo porque también ya lo tengo en el canal, esta versión es más económica considerablemente y tiene algunas cosas que rescata del hermano mayor ultra y algunas otras que incluso como que tiene mejores desempeño como por ejemplo en temas de batería. Pero lo que quiero comentarles ahorita es que me parece súper interesante la forma en la que Motorola ha trabajado con diferentes desarrolladores de aplicaciones importantes para poder llevarnos una experiencia completa incluso con el teléfono cerrado como ya se los había comentado. De las más utilizadas por supuesto está WhatsApp para que puedas responder pues con el teclado completo incluso y también por ejemplo está Spotify que ya tiene ahí como una versión que está perfectamente adaptada a esta pantallita con la cual tú puedes escuchar música, por ejemplo adelantar canciones y no solamente eso sino que incluso puedes ver aquí abajo listas de reproducción sugeridas de acuerdo a lo que estás escuchando en ese momento. Una experiencia muy similar a la que tienes en la aplicación completa solamente que aquí el valor es que la hayan hecho pequeñita como tipo widget para que no necesites abrir el teléfono. Y por supuesto lo que todo mundo quiere ver en este teléfono es qué onda con la pantalla plegable. Así es como se ve el teléfono cuando se abre y se cierra. Es un teléfono que por supuesto ha pasado por pruebas para poderse abrir y cerrar continuamente y que de esta forma pues se reduzca esta incertidumbre por parte de los usuarios de si se va a lastimar o no este doblez en la pantalla que por cierto aprovecho para mostrarles ahorita con el reflejo de la luz que se ha mejorado también se ha hecho mucho más discreto. No solamente no se nota tanto sino también la sensación al tacto es mucho más leve. Cuando la pantalla está completamente abierta tenemos un dispositivo con display de 6.9 pulgadas. Los bordes se han mejorado y ahora tenemos pues una relación de aspecto en cuestión de pantalla mucho más amplia. O sea casi casi que lo que sostienes en la mano es la pantalla solita del teléfono. Esta pantalla grande es LTPO AMOLED también con HDR10 Plus y un brillo máximo de 1400 nits. Con lo cual pues tenemos una pantalla mucho pero mucho más competitiva que en generaciones anteriores. Una pantalla que se puede consultar, que se puede visualizar súper bien incluso bajo la luz intensa del sol. Una pantalla que te permite ver videos, juegos y fotografías con una gran calidad justamente gracias al tipo de display que utiliza. Que hace que los colores se vean mucho más vibrantes, que se vean mucho mejor contrastados. Por ejemplo si estás consumiendo contenido en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming especializada en video. Otra ventaja es que el sistema operativo es Android 13 y varias aplicaciones vienen ya digamos optimizadas para poder funcionar con este doblez. O sea por ejemplo si abrimos la cámara y de pronto lo ponemos en modo de ángulo de 90 grados. Pues si te das cuenta la imagen pasa por completo a la parte de arriba y los controles se quedan en la parte de abajo. Para que tomar fotografías ya sea selfies, videos o lo que sea, sea muchísimo más sencillo. Esto aparentemente es un caprichito de diseño nada más, pero créanme, en el uso diario el poder tener la base del teléfono para poder tomar fotografías es súper útil. Este es un ejemplo de cómo puedes poner el teléfono en ese ángulo de 90 grados. Ahí tienes la visualización de cómo va a quedar al final tu selfie o el video. Lo dejas, no necesitas tripié, te alejas y entonces ya puedes tomar las fotografías o los videos que quieras. La batería posiblemente es el punto más débil del teléfono ya que se queda un poco limitada. Sobre todo recientemente que hemos visto otros teléfonos de este formato que han tenido pues un poco más de foco en el tema de fotografía. Tanto en carga rápida como en capacidad de la misma. Pues en este caso Motorola se queda en el área segura con una batería de 3,800 miliamperes. Eso sí, con 30 watts de carga para la carga rápida. Entonces, pues tenemos una batería que sí carga más rápido que en generaciones anteriores. Pero la realidad es que se sigue quedando un poquito corto. Por supuesto que estas son primeras impresiones. Espero que estén suscritos ya al canal porque en cuanto lo tenga en mis manos en México para poderlo probar full, full. Al 100% en el día a día les voy a poder decir realmente a cuántas horas de pantalla o a cuánto tiempo de un uso normal equivale esta batería de 3,800 miliamperes. Y de hecho el teléfono cuenta con audio estéreo. Entonces la calidad de la reproducción de contenido multimedia no solamente se limita a la parte visual sino también auditiva. Además con la compatibilidad con Dolby Atmos puedes hacer que esta experiencia multimedia sea todavía más inmersiva. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1. El chip de 4 nanómetros que hace no mucho sacó Snapdragon y que se sigue colocando como uno de los mejores procesadores de gama alta. Entonces esto también es súper importante porque en las primeras generaciones de Moto Racer como que el usuario tenía que escoger entre tener un teléfono bonito, innovador, de pantalla flexible, que se viera como muy coqueto o la parte de desempeño. Y en este caso pues ya tenemos un procesador que está muy a la altura no solamente de su categoría sino también de su precio. En cuanto a almacenamiento tenemos 256 GB y en RAM tenemos 8 GB. Entonces pues como te puedes dar cuenta es un teléfono que sí puedes presumir. Ya tengo el nuevo teléfono plegable de Motorola sobre todo el que le da continuidad a esta gran leyenda de los teléfonos Razer. Sino que también puedes tener la tranquilidad de que va a ser un teléfono que te va a abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. Que si de pronto quieres correr un juego lo va a hacer sin problema, etc. Creía que solamente había color negro y magenta pero me cruzo también con el color azul. Aunque todo indica que este no llega a México. Ya se los estaré confirmando. Pero miren ahora tengo el color más bonito de estos nuevos lanzamientos que es el magenta. Como ya nos habían pues presentado en otras generaciones por ejemplo de los Edge 30. Esta colaboración entre Motorola y Pantone básicamente lo que hace es presentarnos los colores en tendencia. Que se utilizan en todas las industrias, llámese automóviles, moda, etc. Pero aplicado en los teléfonos. Así que este tono magenta pues no solamente llama la atención por su tonalidad. Sino también porque es el único que aquí en la parte trasera tiene un acabado tipo piel vegana. O sea no es exactamente igual al de los otros teléfonos. A mi particularmente es el que más me gusta porque es un color que inmediatamente llama la atención. Que combina muchísimo con los marcos de aluminio. Que tanto en el tono negro como en el azul y en el rojo combinan perfectamente con el cuerpo del celular. Otra cosa que me encanta en términos de diseño de estos teléfonos. Pues es el hecho de que la pantalla en reposo se puede personalizar con diferentes diseños. Como por ejemplo este de pues no sé será un osito o algo por el estilo. Y que además es interactivo porque si tocas esta pantalla ahí como que te manda besitos. De hecho el teléfono tiene diferentes opciones para poder personalizar esta pantalla de bloqueo. Aquí en el menú de pantalla externa es en donde vamos a poder encontrar todas las opciones de personalización de la pantalla que te estaba mostrando hace un momento. Por ejemplo estilos de reloj que no solamente está este sino por ejemplo están estos otros que también se ven súper bonitos. Este por ejemplo no tiene tanto diseño estético pero sí parece ser muy funcional. Entonces bueno creo que este dentro de todos es el más bonito pero no solamente está como la parte de la animación. Sino también por ejemplo el hecho de poder cambiar el fondo de pantalla por algunos de los fondos que ya trae el sistema operativo. O bien agregando algunas de las fotografías que tú tengas en el celular. De igual forma puedes cambiar por ejemplo aquí qué paneles quieres que aparezcan como principales. O sea si quieres que el acceso directo te lleve a clima, aplicaciones, a contactos o a agenda. El tamaño de la fuente y aquí en comportamiento de la aplicación pues puedes elegir cuáles son las aplicaciones a las que quieras brindarles el permiso para poderse abrir en la pantalla externa. Esto es para que si le estás tomando una fotografía a otra persona pues la otra persona pueda saber cómo posar. Suponiendo ahí tú le vas a tomar una fotografía a otra persona pero si activas la vista previa bueno pues qué es lo que pasa que la otra persona en ese momento puede ir viendo ay este no pues aquí este es mi perfil o para arriba o para abajo o pedirle a la otra persona que se aleje un poquito para que quepa más de lo que tienes de fondo. Entonces activando el modo espejo él al mismo tiempo que me está tomando la fotografía pues yo me estoy viendo ahí para que me acomode como yo quiera. O si por ejemplo le hacemos al revés por ejemplo que yo le quisiera tomar una fotografía a él esto es lo que él está viendo al mismo tiempo que yo sé si le quiero tomar por ejemplo una fotografía en modo retrato ahí saluda. Esta función la verdad es súper útil para las fotografías por ejemplo en viajes. Y de hecho tú puedes personalizar cuáles son las aplicaciones que aparezcan aquí. O sea tú le instalas una aplicación y puedes decidir si quieres que aparezca en la pantalla externa o solamente cuando abras por completo la interna. De esta forma no se satura de aplicaciones la pantalla aquí afuerita para que nada más tengas las principales, las que más utilizas. Esta es la cámara principal del teléfono y este es el lente ultra gran angular que hacen juego con la cámara frontal que tenemos aquí en la parte de adentro. Y bueno si te das cuenta aquí tenemos los mismos modos de fotografía que hemos encontrado en otros teléfonos de la marca. Tenemos el lente normal, el ultra wide angle, el modo macro para fotografías desde muy cerquita, la cámara lenta, el video, el retrato y también el modo night vision. Que por supuesto estaré probando pues para la reseña y poderles contar que tanto rescatan los colores en condiciones de poca iluminación. De entrada me encanta que ahora puedo tener mayor visualización de lo que estoy grabando aún con el teléfono cerrado. Lo cual también implica que se consume menos energía porque no necesito abrirlo para poder tener justamente como una visión amplia de todo lo que estoy capturando con la cámara. Ahí se pueden dar cuenta que detrás tengo la ciudad de Manhattan y justamente este clip lo estoy grabando con la cámara principal del teléfono para que ustedes puedan ir checando que onda con la estabilización de video, con la calidad del audio y sobre todo con la calidad de imagen. Miren, el video puede grabar hasta en resolución 4K que es justamente la calidad con la que estoy grabando en este momento. Este paisaje está aparte de la ciudad de Manhattan que la verdad se ve increíble para que también ustedes vayan juzgando. Por principio de cuentas la estabilización del video en modo 4K no es tan buena como en Full HD como en la mayoría de los teléfonos, pero la verdad es que los colores se ven y se rescatan bastante bonito. Miren, justo aquí tengo la comparativa de cómo se ve la generación anterior respecto a la nueva y definitivamente es una gran, gran diferencia. Vean cómo aquí la pantalla ocupaba prácticamente solo un pedazo de la parte frontal y aquí no solamente la pantalla es más grande, sino que incluso da la vuelta a los lentes que están aquí afuera. Entonces, pues obviamente al momento de interactuar con esta pantalla todo es mucho más sencillo porque no necesitas abrir el teléfono para poder utilizar las aplicaciones. Literalmente aquí tienes todo, o sea, desde aquí puedes abrir tu correo, abrir tus notificaciones de WhatsApp y no solamente verlas, sino también responderlas. Incluso ver, por ejemplo, TikTok, aplicaciones de YouTube, por ejemplo. O sea, desde aquí puedes tener entretenimiento, puedes tener comunicación a través de aplicaciones de mensajería o de correo electrónico, puedes revisar los mapas, puedes ver el preview de la cámara. O sea, prácticamente no necesitas abrir el teléfono para poder interactuar con tus aplicaciones, lo cual obviamente tiene un impacto directo en el consumo de batería porque al no tener que estar utilizando la pantalla grandota, sino la pequeña, pues evitas que se gaste más rápido. Amigos, yo estoy encantado con la propuesta de diseño de este Motorola que me recuerda mucho a esa emoción, a esa experiencia súper tecnológica de los primeros diseños, de los primeros modelos Razer que lanzó Motorola hace algunos años. Me parece que Motorola le volvió a dar al clavo con este modelo. Definitivamente necesitábamos una pantalla más grande en la parte de afuera y necesitábamos también un procesador más potente y nos lo han dado. Espero que lo de la batería no vaya a ser un tema tan importante en la experiencia de uso, pero para todos esos detallitos les recomiendo que estén suscritos a mi canal porque muy pronto les traeré la reseña completa de este teléfono con la experiencia real en el uso diario para ver qué tanto se puede acomodar como tu siguiente teléfono. Soy Charlie P y espero que tengas un poquito de tiempo para ver el resto de los videos que tengo en mi canal y por supuesto te espero mañana que suba video nuevo.